Oye, cojo, ¿eh? ¿Tú te has tirado un cuesco? No. Pues estamos tú y yo aquí solos y yo no sigo. ¿Sabes que los pedos de las vacas contaminan más que una hora punta en la Gran Vía? ¡Joder, las vacas! Cinco estómagos, pa' cagar. Cinco estómagos, cinco pedos. Impresionante el mundo animal. El mundo que nos rodea, en definitiva. ¿Quién somos? ¿Dónde vamos? ¿A dónde venimos?